La Asamblea Nacional cuenta desde inicios de este mes con un comité de ética cuya conformación responde a una de las disposiciones de la reforma a la ley legislativa que entró en vigencia el 10 de noviembre pasado. El próximo 16 de diciembre el Parlamento se acogerá a un receso de 15 días. La misión del comité será conocer y sustanciar denuncias contra legisladores sancionadas con destitución. Por ejemplo, por gestionar cargos públicos o tramitar recursos del presupuesto del Estado, aunque no podrá actuar de oficio. Para justamente dialogar sobre este tema, damos paso en la entrevista con el arquitecto Fernando Callejas, presidente de la Comisión de Ética y Asambleísta, por que le va adelante. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días al asambleísta Fernando Callejas, presidente del Comité de Ética de la Asamblea de Reciente Creación. Alberto Franco los saluda, Fernando. Muchísimas gracias, Alberto. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Felicitaciones por esa labor periodística que cumplen a las órdenes. ¿Cuál es la esencia del Comité de Ética de la Asamblea, arquitecto? Mire, Alberto, yo diría que la esencia y el propósito final del Comité de Ética es enmarcado, como debe ser, en la ley conocer de posibles denuncias que se presenten por parte de dos actores, ya sean asambleístas o también funcionarios de la Asamblea Nacional, por inconductas en las que hayan incurrido ciertos asambleístas. El Comité tiene que recoger la denuncia presentada, seguir el debido proceso y finalmente emitir un informe para conocimiento del Pleno, y es el Pleno el que se pronunciará respecto al informe presentado, ya sea con la sanción de destitución del asambleísta involucrado en esta posible denuncia presentada, o también archivo de la causa. ¿A dónde apunta como primer objetivo de las acciones y de la labor del Comité de Ética? Mire, Alberto, yo diría que en el Comité estamos cinco asambleístas y todos estamos imbuidos por una decisión inquebrantable de dar trámite sin favor ni temor, aquí sí debemos ser claros y enfáticos, a cualquier denuncia que se presente, pero también siempre actuando dentro de lo que es nuestra competencia legal y de acuerdo a la ley vigente. Y yo le señalaba que tenemos que actuar de manera decidida, y así lo hemos hecho. Mire usted que al siguiente día que la Asamblea Nacional designó a los miembros de este comité, en coordinación con los miembros del mismo, cinco asambleístas, porque además no teníamos un mandato legal claro que determine cómo nos hemos de instalar, valga la redundancia, en la sesión de instalación, nos autoconvocamos, se designó a un asambleísta para que presida la sesión de instalación hasta cuando se elija su dignidad, en este caso el presidente del comité, los asambleístas tuvieron la gentileza y la generosidad de designarme como presidente, una vez que estuve a cargo ya de la sesión del comité, resolvimos enviar tres oficios, que son importantes que los mencione. Uno, al señor presidente de la Asamblea, dándole a conocer que nos hemos autoconvocado, que nos hemos instalado y que se ha nominado al arquitecto Fernando Callejas como presidente del comité. Dos, solicitar al CAL, y esto es importante, solicitar al CAL, que se nos entregue toda denuncia presentada con anticipación. ¿Y por qué razón? Porque nosotros queremos hacer un análisis jurídico muy detenido, de si es o no pertinente que nosotros como comité conozcamos denuncias antes presentadas, Alberto, y a muchas personas tal vez les resultará esto extraño y que tal vez no es lo justo, pero nosotros queremos, reitero una vez más, actuar dentro de lo que es la legalidad absoluta, no cometer ningún error. Y un tercer oficio, también hemos solicitado al CAL y al presidente de la Asamblea que nos designe de manera ya definitiva a quien actuará como secretario del comité y que también en una próxima reunión que vamos a convocar, en la que estaremos los asambleístas, un asesor por cada asambleísta, el asesor legal y alguna asesoría desde la Secretaría de la Asamblea, desde la Asamblea Nacional, vamos a definir este asunto. Si es pertinente que conozcamos denuncias anticipadamente presentadas o si tenemos que pedir que esas denuncias se actualicen. Y Alberto, aquí sí le quiero decir algo, no estamos de ninguna manera queriendo entorpecer nada, queremos actuar dentro de la más absoluta legalidad. Y si se presenta la denuncia nuevamente por parte de un asambleísta o de un funcionario de la Asamblea Nacional, esta tiene plazos muy perentorios y más bien cortos para que se siga el proceso de conocimiento de la denuncia presentada, calificación por parte del CAL, envío al comité y nosotros elaborar el informe pertinente siguiendo el debido proceso. Así que esta semana haremos aquello que le estoy señalando a Alberto y reitero, lo que queremos es no defraudar esta expectativa y esta confianza que la Asamblea Nacional y los ciudadanos tienen en el comité cívico que recientemente se ha conformado. ¿Cuáles son las atribuciones legales que al final tiene el comité de ética? Lo que resuelve el comité de ética en torno a cualquier cosa que se encuentre respecto a un legislador, ¿tiene carácter vinculante con cualquier relación que vaya a tomar el pleno de la Asamblea o tiene únicamente una capacidad informativa? Así es, Alberto. Nosotros tenemos la posibilidad de conocer cualquier denuncia presentada por inconductas o por posibles inconductas de cualquier asambleísta y estas inconductas están claramente determinadas en el artículo 127 de la Constitución de la República y en el 163 de la Ley Orgánica de la Legislatura. Nosotros, siguiendo el debido proceso, tenemos que presentar un informe. Aquí esperaremos, ojalá así suceda, que siempre los informes sean presentados por unanimidad de criterios. Pero, si esto no se da, inclusive hay la posibilidad de que se presente un informe de minoría que también deberá ser conocido por el pleno. Nosotros informamos al pleno y es el pleno el que, en base al informe presentado, debidamente sustentado, toma una decisión final. Y esta decisión final es o sanción con destitución al asambleísta en contra de quien se ha presentado una denuncia o también archivo de la causa. Y aquí quiero resaltar un tema que también es importante. Hace un momento le señalaba que también un funcionario de la Asamblea Nacional puede presentar una denuncia, especialmente si se han vulnerado sus derechos en este triste episodio que se ha denominado de los diezmos. Esto de mermar, de quitar, de robarse, hay que decirlo con todo el nombre, robarse parte del salario de un colaborador, de un asambleísta, en beneficio de ese asambleísta. Y esto, lamentablemente, no ha sucedido solo en la Asamblea, sino en muchos otros organismos del Estado ecuatoriano y tal vez sube del sector privado. Pues bien, ese funcionario puede presentar la denuncia. Y si esta denuncia, Alberto, está debidamente fundamentada, el funcionario tiene garantizada su estabilidad laboral. Esto hay que resaltarlo porque muchos funcionarios tal vez no presentan una denuncia contra algún asambleísta que ha cometido este reprochable acto por miedo a perder su trabajo. Y eso es justificado. Pues ahora tiene garantizada esa estabilidad laboral. Así que yo espero, Alberto, que esas denuncias que tal vez se presentaron con anticipación se puedan actualizar. No es nada complicado actualizar una denuncia. Y reitero, el CAL, el presidente de la Asamblea y el propio comité, tenemos tiempos más bien cortos para procesar esas denuncias y presentar el informe a la Asamblea Nacional. Dentro del conocimiento de las causas en contra de los legisladores, ¿será una especie de requisito de prejudicialidad del pronunciamiento previo de dictamen acusatorio del comité de ética? Claro, sí, efectivamente. Mire usted, hay que separar también los dos canales bajo los cuales se puede juzgar a cualquier persona que haya incumplido su conducta, quiero decir, a cualquier asambleísta, más bien sería este caso, ¿no es cierto? Por un lado, está una acción legal que puede haberse iniciado en fiscalía y que inclusive puede estar ya en conocimiento de un juez. Ese es un canal que debe seguir su curso. Y nosotros podemos también actuar en base a denuncias presentadas, presentar un informe al Pleno de la Asamblea Nacional y reitero, es el Pleno de la Asamblea Nacional el que toma la decisión final. ¿Cuál es el requisito para destituir a un asambleísta que ha estado en curso en posibles actos reñidos con la ley? El deseo o la decisión de mayoría calificada en el Pleno de la Asamblea. ¿Cuál es la mayoría calificada? Noventa y un votos. Eso así está este momento en la Asamblea Nacional en nuestra legislatura y eso tendrá que cumplirse.